Un niño iba todos los días junto a su padre a un centro de juegos donde podían usar la consola de juegos Xbox para jugar Halo. Todos los días sin falta, el niño y su padre iban a jugar eso de las 5 de la tarde. Halo era su juego favorito y ellos lo amaban. Se pasaban interminables horas jugando y divirtiéndose. El empleado del local de juegos siempre los observaba con felicidad sabiendo que todavía quedaban buenos padres que pasaban tiempo con sus hijos. Cierto día, el hombre apareció como era de costumbre, pero esta vez fue muy diferente. No venía su hijo con él como era usual. El hombre se sentó y empezó a jugar como suele hacerlo. El empleado, sin dar la importancia, siguió con lo suyo. Al segundo día de venir el hombre solo, el empleado le dio más intriga al saber qué pasó con su hijo, pero decidió no meterse. Al cabo de unos días, el empleado se armó de coraje y le preguntó al hombre qué pasaba que no venía con su hijo como siempre solía hacerlo. El hombre, con cara de tristeza, le contó. Mi hijo sufría de una infección pulmonar y, por desgracia, no fue capaz de aguantar el tratamiento y se tuvo que ir. El empleado, sin saber qué decir, quedó reflexionando. El hombre siguió hablando. ¿Sabes por qué sigo viniendo? No porque ame el juego, sino porque él me pidió antes de morir que termine el modo campaña y recoja todas las calaveras. Y ahora estoy aquí esforzándome para cumplir su último deseo. Eso me acercará un poco más a él. Un día estás y al otro tal vez no. Disfruta de las personas que amas, aunque sean momentos muy cortos y pequeños. Cuando no estén, esos momentos cortos y pequeños se convertirán en solo recuerdos tan valiosos que no los cambiarías por nada y jamás se olvidarán. Si te ha parecido interesante el video, no olvides de suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.